Muy buenas chicos, aquí Jeven G con un nuevo video para el canal en el cual estaremos explicando ciertas cosas de las que pudimos ver ayer en las fotos infiltradas que subí en el video anterior. Por cierto, si no lo has visto, pues te recomiendo mirarlo porque hay algunas cositas ahí que quizás no veas tan frecuente como en este video. Porque en este video simplemente vamos a estar explicando las cosas que no pudimos explicar ayer, obviamente porque no había salido parte del evento de lo que hay ahora. Así que espero que te pongas cómodo, te suscribas, des tu like y comentario y disfrutes del video del Papu Jeven. Vamos a comenzar. Bueno, como era de esperarse, lo primero que tenemos es el Xmas Song. O sea, tendremos lo que es un traje a 2280 soles. La verdad, muy barato sarcásticamente que está, ¿verdad? Pero bueno, eso no es lo importante. Aquí tenemos el Lucky Wish. El Lucky Wish va a servir para lo siguiente. Esto te va a ayudar a que pidas un deseo para que la gente te ayude a comprarlo en ese tipo de casos, etc. En algún video pasado ya lo había enseñado. Por ejemplo, seleccionas tu deseo. Puedes elegir entre poner nota de voz o escribir. Si le das esa flechita, ahí escribes algo que de pena como... Regálenme el traje. Este traje porque estoy pobre. Mi abuelo está en el hospital y di todo mi dinero. Algo así, algo así. Como que de pena, guacho. Como que... Una vez hagas eso, simplemente le das en Post Wish. Cuando le des en Post Wish, ahí te va a aparecer todo lo que pusiste. Toda la excusa, toda la penuria que pusiste en tu deseo para ver si alguien tan bueno se hace cargo de ti, ¿no? Y bueno, Reyes, como en todos los eventos, tenemos el X más Lock. Esto es simplemente te conectas todos los días después de las 3, la hora del juego. Y vas a obtener lo que es una de estas cosas por cada día que te conectes seguido. Aquí hay peligro ya porque obviamente tenemos la caja, pero o sea, no hay peligro del tanto. Porque la verdad, recomiendo que el que sea Pay2Will le dé a esta porque esta sí tiene muchos trajes y muchas cosas. Y también tiene mochila buenísima. Es decir, que esto está bastante chulo. La verdad, obviamente ustedes saben que esto es consoles y ese tipo de cosas de donaciones. Yo no soy mucho de eso, la verdad. Pero bueno, chicos, esto siempre está en todos los eventos con distintas ropas. La verdad que el que sea Pay2Will puede aprovechar y sacarse el traje más caro que hay ahora en la Navidad, que es ese blanco. Que la verdad está bastante fuerte, ¿no? Y bueno, chicos, aquí tenemos el evento Spread Your Wish. Esto lo que va a hacer es que te van a dar Fear Saplings todos los días, que es como un evento navideño para que puedas obtener lo que son Xmas Candy Bars. Que traduciéndolo aquí rápidamente serían como unos dulces navideños. Esperemos que esos dulces navideños tengan alguna cosita por ahí bien chula. Al menos, no sé, que suban el ataque por unos segundos o minutos o cosas así. Pero todos los días te van a dar arbolitos de estos, los cuales vas a poder sacarle la ventaja de obtener esas comiditas. Tenemos aquí el X-Max Stocking. Esto lo que va a hacer es que te va a dar unas misiones diarias todos los días para tú poder obtener estas medias que están ahí debajo. Que esas medias sirven para hacer el deseo en el Town Hall, en el árbol del Town Hall. Que, pues eso te va a ayudar a obtener un ejemplo, lo que quieras, ¿no? Si quieres, digamos, que ropa, que un cofre de cositas así, los voy a enseñar más adelante. Un ejemplo rápido sería el siguiente. Digamos que hiciste todas las misiones del eventito, ¿no? Luego vienes aquí al árbol y vas a obtener unos dulces o unas cosas, unas medias, las cuales vas a poder obtener haciendo unos deseos, obviamente. Tú puedes elegir los que quieras de esos tres. Y, pues ya, eso sería, por ejemplo, digamos, si eso llega a un número, un número específico. Yo creo que todas las personas que eligieron ese deseo, pues lo van a obtener. Pero lo que sí vas a obtener seguro es esa caja navideña que está ahí, esta verde, que esta caja va a obtener lo siguiente. Su nombre es Christmas Gift Box y esta caja va a obtener Formula Shards, Mechanical Materials, Armor Materials, Formula R&D, etc. Estas son las cosas que te pueden salir en esta caja y estas sí te las van a dar seguras. Lo que no es seguro, hasta que no llega cierto número de jugadores deseando lo mismo, es lo del deseo principal, que son o ropa o materiales o otras cositas más por ahí. Espero haber hecho entender o haberme hecho entender con esto. En caso de que no, me comentan ahí debajo y le aclaramos la idea por un comentario más claro, que el video no me da para todo. Bueno, aquí tenemos el Snow Rush. Esto es lo siguiente. Snow Rush, como quiere decir, es carrera de nieve, ¿no? Hay tres mapas que son de hielo. Tenemos aquí el Mount Snow, tenemos el Snow Highland y tenemos Polar Tegil. Esto es basado en lo siguiente, para que entiendan bien. Como ven ese porciento en cada uno de los muñecos de nieve, esto es lo que va a hacer que el primer muñeco de nieve que se llene al 100, van a empezar a caer unos globos en cierto mapa de este sitio, ¿no? De estos tres sitios, a los cuales las personas van a poder ir a recoger ciertos premios, ciertas cositas que la verdad, pues van a ayudar mucho a las personas de bajo nivel, etc. Ah, y te preguntarías, ¿cómo se llena ese porciento consiguiendo bolas de nieve? ¿Cómo se consiguen las bolas de nieve? Se consiguen, pues, ya sea de distintas maneras, ¿no? Matando zombies, cortando árboles, todo ese tipo de cosas normalmente que se hacen en Life After. Bueno, también puedes hablar con Santa en caso de... Y Santa también te va a vender, aparte de que te va a vender, pues, otras cosas, te va a vender también las bolas de nieve a un precio de 20 dulcitos. Y eso te va a hacer que consigas el límite de 10 bolas de nieve mucho más rápido. Y eso te va a ayudar bastante. Y bueno, como de costumbre, chicos, tenemos el General y Dual Training. Que esto se va a hacer lo mismo de todos los eventos. Hacer misiones para obtener más puntos extra, tanto de combate, gathering y todo eso, etc. También para obtener el emote de Thank You, el, pues, de gracias, ¿no? Tienes que hacer una cierta misión ahí para el que no lo tenga, que no busque videos sobre eso, que eso es súper fácil. La típica tienda también, chicos. Recuerden que esto se basa ahí en los puntos del evento que tengas. Lo constante que seas con el evento, si le quieres sacar realmente caña. Y ahí tenemos los dos techos y las paredes que había comentado en el video anterior, que la verdad no están nada mal. Y bueno, aquí tenemos el Snow Melody. Snow Melody. Oh, oh, oh. Bueno, 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 bueno. El baile de Soy Caro, Soy Caro, Soy Caro, 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 Caro. ¡Wow! ¡Oh, yeah! La verdad, está bastante chulo. El del hombre está bien. Es lo mismo que el otro, pero este simplemente es blanco, parece un copo de nieve. Y este, la verdad, me gusta más por la variedad de colores y la combinación. Pues, la verdad, el otro está muy blanco. Este me gusta más y también está carísimo, ¿eh? Está carísimo. Pero, como sea, chicos, todos los trajes son a estos precios, así que no hay nada que sorprenderse aquí. Pues, la verdad, el de mujer también está buenísimo. Y también tiene el baile de Soy Caro, Soy Caro, Soy Caro y Soy Un Trapo. Soy Caro, Soy Caro, Soy Caro y Soy Un Trapo. Ah, y soy un trapo. Ya, listo, ¿no? Ahí, ya, se acabó. No, ya, ya no más trapo, ya. Y ya, para terminar de ver todos los furnis, aquí tenemos los muñecos de nieve que había comentado en el video pasado. Tenemos todas las hojitas, las lamparitas, los sillones de muñecos de nieve, que están bien chulos. La verdad, me encantan. Y, pues, la verdad, nada que perder. Las cosas de las paredes, los neones, las medias. O sea, todo está aquí, chicos. Ya saben, el que se quiera tomar foto, que venga aquí nada más. Que no se preocupe, que no se haga el loco. Tenemos también los bombillitos y tenemos también los diseños en el campo, ¿no? Las cositas de Navidad, que están bien chulas. Todo está lindo, todo está bello. Esta época de Navidad, la verdad, es mi favorita porque todos los juegos que he jugado anteriormente y todas esas cosas, pues, hay unos eventos grandísimos y una buena decoración, que es lo bueno. Life After se la curró tanto en la decoración de los trajes como en el evento, que también está bastante entretenido. Y, pues, eso es lo que ellos quieren, ¿no? Dejarte pegado al juego. Por cierto, la gente rica, que no se me ponga a llorar, porque esta ropa y la otra van a salir desde el 25 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Son por cinco días solamente. Así que, si los otros bailaron, bailaron el baile de Soy Caro, imagínense esta. Estaban a bailar el baile de Empresario Joven. Así que, los niños ricos, que los respeto demasiado, actívense y esperen esto hasta el 25 de diciembre. También hay varias cosas que han salido, como los emoticones, esos de interactuar, como que chocas la mano, chocas el puño. Y estas cajas de Navidad, que no dan nada, por cierto, pero ellas siguen siendo bonitas por fuera. Así que... Y, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Revival Point. What the fuck? Y, ojo, esto está buenísimo. Life After, mis respetos. Porque esta sí te la curraste bien. Estos Revival Points que están aquí son oportunidades. Por si acaso te mata el boss, tú puedas revivir. Te dan tres oportunidades para que puedas hacerlo si llegas a morir. O sea, activando esto. En caso de que lo ignores, lamentablemente, te vas a quedar sin oportunidades. Pero, inmediatamente lo activas, te va a salir como un numerito tres en verde. Que estas son las oportunidades que vas a tener de poder acabar con el boss en la primera tanda. Así que, la verdad, esto está chulo. Nunca lo he usado, porque obviamente yo, pues, la verdad, con los equipos que voy, nunca muero. Me da un carro bastante fuerte, así que imagínense. Y, pues, la verdad, no sé si, digamos, mueres y te revives, el boss se quede con la misma vida. No creo eso. Creo que, obviamente, sí se va a quedar con la vida completa. Porque va a ser como matarlo desde el principio. Y ahí, pues, vas a poder verificar eso, ¿no? Eso ya sería algo calculable, ¿no? Imagínense, yo no he llegado al boss y ya miren cuánta vida lleva debajo. Pero así es la vida, ¿no? Y luego ya sabemos cómo es la cosa con estas personas que dan más duro que el hambre. Y, bueno, mis reyes, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que hay varias cosas que no expliqué, pero son cosas que todo el mundo las ha visto. Como, por ejemplo, lo de chocar las palmas, que te pones enfrente de alguien e interactúas, etc. Son cositas básicas que, la verdad, de explicarlas sería como dejar lo otro detrás. Y, entonces, ese es el punto. El punto es explicar todo lo importante y ya dejar las cosas que ustedes han visto de lado. Para no hacer puro relleno, sino ir a la información directamente. La verdad, espero que les haya gustado este video, chicos. Esperen más contenido del Papu Heaven. Se me cuidan, suscríbanse, dejen su like. ¡Hasta la próxima!